Y me pasó una cosa muy curiosa, que la verdad, que como ya ustedes saben, no me suele pasar, pero estaba conduciendo en el coche y vi, ¿sabes? Tenía los ojos abiertos y vi un parchís, una oca, una mano con una ficha y que retrocedía al inicio, ¿no? Bueno, todos saben los juegos de mesa, ¿no? Un parchís, una oca, me supongo, ¿no? De todas las naciones. Los juegos de, vamos a decir, de toda la vida. No como, bueno, no me voy a criticar los juegos de ahora porque hay muy buenos juegos, pero yo el otro día le decía a Daniela, porque hay juegos que parece que tiene uno que tener un máster para saber cómo se juega y luego jugarlo. Tardamos en aprenderte las normas, cómo se juega, que jugando, ¿no? Y me acuerdo que estaba, que esto no es de la predicación, pero bueno, ya que lo empecé a contar, lo cuento. Fui a un partido de Josué el sábado y estábamos sentadas en las gradas y había, pues, que esperar porque él tiene que llegar antes y no fuimos a casa. Y Daniela me dice, ay, ma, ya que estamos aquí, vamos a jugar un jueguito que yo juego, ¿no? Que tengo en el móvil. Le dije, vale. Le digo, bueno, pues pasar un ratito y agradable y nada. Y claro, hizo así y me enseñó. Dice, ay, a ver, este. Y dice, ay, no me acuerdo cómo se juega. Hizo algo. Ah, sí, ya sé cómo se juega. Me lo enseña y yo empiezo a ver un montón de pelotas así, que iban un sitio a otro. Y me dice, no, esto lo restas ahora, pero tienes que dejar los círculos igual y no sé qué. Y yo le dije, da, esto me está entrando un estrés a mí, de verdad. Que yo le dije, si es para relajarnos hasta que empiece el partido, ¿qué va? Y luego, como me conoce, dice, bueno, más, bueno. Y ya me puso otro, otro, que es más tranquilito, ¿no? Y yo, y cuando yo vi todo el juego, la verdad que yo le dije, la verdad, señor, que tú te haces entender conmigo, pues de una manera sencilla. Yo vi el juego de la oca e incluso vi la mano así y yo misma en el coche le dije al señor, esa es mi mano. Le dije, no caí ni en ninguna casilla mala y ya me estoy yo cogiendo la ficha misma y ya me estoy retrocediendo. Y el señor se rió y dice, sí, Patricia, esa eres tú. Y entonces, pues me enseñó un montón con el juego de la oca y Josué se reía y me decía, mamá, yo no te puedo creer que tú vayas a hacer una predicación del juego de la oca. Le dije, no, hijo, hasta ahí no llego. Pero sí, es verdad que es como algo muy sencillo que podemos entender, ¿no? Tú empiezas el inicio, ahora explico más, ¿no? De la Biblia no les voy a enseñar el juego de la oca. Pero, bueno, empiezas en un inicio y tú quieres acabar en la oca, ¿no? Al final, donde está el agua, donde tú ves la oca, que cuando uno es pequeño, yo lo veía como si fuera un cisne, todo bonito. Y tú quieres llegar ahí y empiezas a jugar y luego hay trampas. Y claro, tú a veces caes en una casilla. Yo no sé si todas son iguales, pero en mis tiempos había una de la cárcel y tú te tenías que quedar ahí. Y tenías que esperar dos turnos sin jugar. Depende de dónde cayera. Entonces, tú estabas ahí estancada, dos turnos. Y tiraba al otro, tiraba al otro, te adelantaba y tú ahí estancada. Ah, ya caíste en la trampa, vale. Luego pasaba, hay muchas, no las voy a explicar todas, pero había una que caía. Y el mismo, mismo dibujito estaba más atrás y retrocedía. A lo mejor no te quedabas parada, ni parada, pero retrocedías para atrás, ¿no? Y luego estaba esa, que yo me acuerdo que yo era pequeña y ni podía mirarla, esa de la muerte, ¿no? La carabela con los dos huesos así, que tú sabías que como caigas ahí, vas al inicio. Entonces, ahí pude ver que muchas veces, ¿no? Como Pablo, Pablo dice, esto es como una carrera, ¿no? Llena de obstáculos, ¿no? Y tú tienes que llegar. Y correr de la mejor manera posible. Pues yo podía entender, ¿no? Perfectamente como nosotros en nuestra vida tenemos un propósito y un destino y es caer, ¿no? En la oca en este caso. Pero muchas veces, pues, hay trampas. ¿Y qué pasa? Depende mucho de uno, de cómo esté, de lo que uno piense, crea y confía, pues va cayendo en una trampa o no. O no, ¿no? A todos nos gustaba caer en el oca a oca y tiro porque me toca, ¿no? O de puente a puente creo que sigue la corriente, ¿no? O algo así. Y tú querías llegar. Y cuando te tocaba, que a veces pasaba la oca a oca, tirabas. Luego que sí el puente, tal, y te llegaba. Había uno tan listo, yo no sé cómo lo hacía, pero sí, tal, tal, y llegaba. No estaba empezando, ya estaba acabando, ¿no? Pero cuando empezó el Señor a hablarme de esto, me fijé que es verdad que hay trampas. A lo mejor no en toda nuestra vida, pero hay áreas en nuestra vida que han caído en una trampa y ni siquiera sabemos que estamos en una trampa. Porque es tan sutil y es tan, vamos a decir, tan normal. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir en algunas áreas de alguna manera que pensamos que es lo normal, que tú estás caminando, vamos a decir, en la casilla correcta, ¿no? Que tú estás avanzando y realmente estás en una trampa y no lo sabes. Entonces, pues, el Señor me decía de cómo caemos en las trampas sin darnos cuenta y que es más sencillo, en verdad, de lo que parece, ¿no? Cuando uno se agarra al Señor, pues, de ir viviendo sin caer, ¿no? En todas esas trampas. Y dice Proverbios 29, 25. El temor del hombre tiene trampas, pero el que confía en Jehová será exaltado. O también hay otras versiones que pone como que pone lazo. Pone lazo, pero al final el que confía en el Señor será exaltado. Y cuando yo pensaba en esto, pensaba que no solo es el temor que uno puede tener a un hombre, porque sería desconfianza en el Señor, ¿no? Porque es verdad que te pone lazo, pero hay muchos tipos de temores que te ponen lazo, que caes en trampa, y tú ni siquiera sabes que tú estás temiendo y viviendo una vida. Lo puedes ver por las decisiones que uno toma y uno piensa que son las decisiones que tiene que tomar, pero uno está bajo el temor. Y nadie quiere caer en esas trampas. Y muchas veces pensamos, no, es miedo. Y, claro, hay una diferencia entre el miedo y el temor. Por ejemplo, yo me enfrento a algo que a mí me parece una amenaza o me parece algo peligroso, y esas dos cosas, el miedo y el temor, salen, ¿sabes? Porque es algo como que yo me veo amenazada o amenazado, ¿no? Y ahí, pues digo, ¡ay, qué miedo! Vale, pero el miedo es algo, vamos a decir, que tú uno hace inconsciente y luego vamos a decir que es pasajero. Les explico. Por ejemplo, incluso en la vida normal, ni siquiera a veces los miedos en esta área, ¿qué les voy a decir? Es malo. Por ejemplo, hay un precipicio y tú, y sabes que no tiene barandilla, y tú dices, mi madre, qué miedo, no me voy a acercar porque me voy a caer. Bueno, es algo innato. Puede venir a tu vida algo que te haga decir, ¡ay, Dios! ¿Y esto? Y te da miedo. Pero ahí, luego ya uno retoma, toma decisiones, sabe lo que uno va a hacer o no, ¿no? Y es como eso, ese es el miedo. ¡Ay, qué miedo me dio! ¡Ay, mi madre, no me lo esperaba! Vale. Pero, ¿qué pasa? El temor es diferente. El temor no es pasajero. O sea, el temor, vamos a decir, que requiere tiempo. Y es consciente. Vivir bajo el temor realmente, ¿sabes qué? Es cuando dice que es consciente, es porque uno está pensando. Y uno puede decir, bueno, ¿pero y esto es temor? Pues es temor. Porque, mira, tú tienes que pagar, vamos a hablar del día a día, ¿no? Tú, el próximo mes, tienes que pagar el seguro del coche. Y te viene el agua y la luz también, ¿no? Entonces tú dices, ay, Dios, me viene el seguro del coche. Vale, pero Dios va a suplir. Vamos a ver qué hacemos. Vale. Pero luego, si nosotros hacemos esto, ¿qué es lo que normalmente solemos hacer? Y no sabemos que vivimos bajo el temor. Tú, hasta que llega el mes que tienes que pagar el seguro del coche, aunque sea un mes, dos meses. Tú dices, ay, es verdad. Llega el seguro del coche. Realmente, yo suelo cobrar esto. Ay, Dios, no, no me va a llegar. ¿Cómo voy a hacer? Pero bueno, el Señor suplirá. Y tú ya, tú estás sintiendo lo que pasa cuando tú no tienes para pagar eso. O sea, tú ya lo estás viviendo. Conscientemente, puedes caer en la trampa de la amargura, de la frustración, de la desconfianza en el Señor, porque tú estás peleando contra tu mente, contra ese temor, que no sabes ni qué es temor, diciendo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con esto? O, ¿cómo voy a hacer? Pues tengo una situación que se tiene que arreglar antes del final de año. ¿Cómo voy a hacer? ¿Y qué pasa? Que vivir en ese temor ya trae, como dice la Biblia que ahora lo leo, ya trae castigo en sí. O sea, cuando uno vive así, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y uno piensa, por eso es algo que se medita. Porque tú en tu mente estás diciendo, esto se tiene que arreglar, no sé cómo hacerlo. Porque la mayoría de cosas que nos traen el temor es cosas que realmente, si nos ponemos a pensar, prácticamente la mayoría de veces no tiene solución ni lógica, ni humana, ni nada. Por eso nos preocupa y por eso le damos a la mente cosas que tenemos que arreglar, personas que no podemos cambiar y tenemos que soportar, situaciones que decimos, no se puede, yo hasta aquí no puedo. Y estás con esa situación y estás en la mente diciendo, ¿y cómo hago? ¿Y cómo voy a hacer? Como un ejemplo, porque al final en la vida cotidiana es todo, ¿cómo vendo esto? ¿Cómo compro aquello? No tengo para esto, ¿no? Pues los que tenemos hijos, pues ¿cómo va a ser mi hijo para esto? Como cualquier cosa, ¿cómo viajo? Cuando tú eso lo tienes en la mente y sigue una vez y sigue otra vez. Y hay situaciones que duran años, hay situaciones y dificultades que pasamos que duran años y no nos damos cuenta que durante todo ese tiempo lo que está influyendo en nosotros es el temor. Porque no es lo mismo decir, bueno, esta circunstancia yo no la puedo cambiar, en medio de esa circunstancia el Señor se manifestará y me dará fuerza para seguir y ya Él hará porque yo no lo puedo. Bueno, pues ahí camina. Eso es diferente. Pero normalmente cuando estamos así, pues nos enfocamos en lo que no puedo cambiar. No puedo cambiar, pero yo no sé por qué pensamos que pensándolo tanto, meditándolo, se va a cambiar y no. Y pensamos que, bueno, es que yo lo estoy llevando a la presencia del Señor. Realmente, a lo mejor tú se lo estás diciendo al Señor y lo estamos repitiendo, pero realmente no estamos descansando. Por eso seguimos, pues en ese temor. Pero hay gente que tiene temor en otras áreas. Gente que cae, vamos a decirlo ahora que estamos como en lo del juego, en casillas de falta de perdón, en un montón, ¿no? Y uno dice, ¿y qué hago? Bueno, yo creo que muchas personas tienen a lo mejor una situación que es una situación que no es de ahora, sino que lleva tiempo y que eso, que no se arregla. Y que muchas veces no sabes lidiar con eso, pero te amarga, eso es la casilla, te amarga, te deprime, te frustra, porque a lo mejor quieres coger a la otra persona que no cambia por los pelos y decirle, cambia. Y no puede. Y piensa, ¿y cómo lo hago? Y no entiendes que la persona no va a cambiar porque tú estés pensando cómo va a cambiar. Entonces, al final hay tantas cosas que tenemos que dejar en las manos del Señor. Y es una pena. ¿Por qué? Porque no solo es porque uno lo está pensando o pueda perder tiempo, sino el castigo que trae eso. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero por eso muchas veces cargamos tantas cosas, tanta tristeza, muchas veces angustia, que son todas esas casillas que trae trampa. Porque al final el temor trae trampa. A cualquier, ya sea al hombre, ya sea a cualquier circunstancia, a personas, a jefes en el trabajo, preocupaciones, al final caemos en una trampa. Y lo único que puede hacer, porque la otra parte del versículo dice, pero el que confía en Jehová será exaltado. Y cuántas veces hemos dicho, si uno confía en el Señor, ¿no? Pues, si uno, por ejemplo, está deprimido, uno está en tristeza, es porque no tiene esa confianza con el Señor. Pues es una realidad, ¿no? Pero claro, eso realmente tiene que ser algo diario. Nosotros pensamos que decimos hoy, bueno, sí, Señor, en alguna situación yo confío en Ti, y a lo mejor, no, estamos fuertes y oramos y todo. Pero hay otras áreas, otras circunstancias que vendrán y no podremos cambiar. Y el Señor muchas veces, bueno, siempre aprovecha, sabemos, ¿no? Lo dice su palabra, todas esas circunstancias para sacar algo bueno. Y Él nos tiene que enseñar también. Por eso dice que el que confía en Él será exaltado. Y exaltado no habla solo de, vamos a decir que eres exaltado, si estás mal económicamente, te suple. Porque exaltado es que, yo cuando miraba el significado de exaltado, decía que él, o sea, exaltado de una persona que es exaltada, es una persona que sube de nivel. Entonces, cuando dice, el que confía en mí será exaltado, subes de nivel, porque, claro, ya lo ves todo desde otro punto de vista, ¿no? Desde arriba, y eso lo sabemos. Decimos, bueno, sí, yo confío en el Señor, pero es que cuando uno de verdad confía en el Señor, tiene que ver las cosas como Él las ve. Y Él las ve diferente a nosotros, para Él no supone nada suplirnos, para Él realmente podría soplar, y esa persona que te molesta en el trabajo, sacarla, o cualquier cosa. O sea, para Él, lo que uno puede pensar que es lo más y que es que no tiene arreglo, y cómo voy a ser, y cómo no voy a ser. Y uno se castiga porque al final, sin saberlo, vive bajo ese temor. Pues al final, para el Señor, eso no es nada. Y dice que exaltado también es una persona que el Señor alaba. Imagínate, que Él es Dios y el Señor alaba. O sea, que puede estar, vamos a decir, como cuando uno está orgulloso de un hijo, de una hija, de un familiar, de lo que sea, ¿no? Uno dice, Dios, mira a esta persona cómo pudo atravesar esto y salió de eso. O lo sencillo, mira cómo esa persona se esforzó, mira cómo, ¿no? Entonces, es como que el Señor, cuando uno confía en Él, dice que Él nos exalta. Y aunque uno no busque exaltación, al final, uno muchas veces dice, lo que uno busca, ¿no? Es la paz, es la paz en el corazón. Pero uno no la puede conseguir si uno no confía. Y hemos dicho tanto, Señor, pues, ¿cómo? Señor, haz que confíe. Realmente no es que es una varita que, ¡ay, ya confío! No, por eso, eso se tiene que forjar, ¿no? Y lo único que echa fuera el temor, que es el amor. Dice que el amor echa fuera el temor. ¿Sabes quién es el único que puede hacer que tú no temas? No importa cuál sea la circunstancia. Y David, en los Salmos, podemos ver esto. Él habla mucho del temor, por ejemplo, nocturno, del lazo, del cazador, que no te coja. Y uno puede decir, ¡ay, sí, David! Pero tiene que ser difícil saber que un ejército entero te está persiguiendo y tú estás ahí, en un trocito de tierra, ahí, durmiendo, tranquilo, como él hacía, dormir en paz, porque el Señor está conmigo. Y tenía a Saúl con todo su ejército detrás de él, pero él podría cerrar los ojos y dormir, sabiendo que Dios lo iba a proteger. Y muchas veces nosotros no cerramos los ojos para dormir y estamos, ¡ay, que mañana esto! ¡Ay, que mañana lo otro! ¡Ay, que tengo que hacer! ¡Ay, que no me va a dar tiempo! No me digas que eso no es castigo. O sea, no duermes a tiempo y encima tu mente está trabajando, diciendo, ¿y cómo hago? ¿Y cómo no hago? ¿Y no llego? ¿Y ahora la gasolina? ¿Y ahora no sé qué? Imagínate, la confianza. Pero eso es para todos. No es que David era especial, porque sabemos que David pecó. Y muchas veces podemos decir que incluso hizo, si vamos a hacer objetivos, pecados igual más grandes que lo que nosotros podemos hacer hoy. Pero ¿qué pasa? Que él se arrepentía y ya está. Y conocía al Señor y conocía el amor. Por eso él no se ponía con culpa, que es otra trampa, con ¡ay, Dios y ahora! ¡Mira lo que hizo! ¿Tú no ves a David o qué digan los salmos? ¡Mira lo que hice! Sí, cuando lo hizo, lo reconoció y dijo que los huesos estaban envejeciendo y que mal estaba. Ahora, luego tú ves que él repitió alguna vez más nada del pasado suyo. No, que adulteró, que mató, que todas esas cosas, que mintió. Él seguía y el Señor decía, David tiene un corazón conforme al mío. Y nada más. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor y en su amor, en el amor del Señor, que es el único que echa fuera el temor. Yo creo que si uno no conoce al Señor y va a su presencia y lo conoce de verdad, es muy difícil que el temor se pueda ir. Pero no por nada, sino porque puedes temer a que incluso el Señor no te conteste. Ese temor a qué? No lo hizo. Es que yo me he visto así. Yo es que me he visto y tengo que pagar el seguro del coche, tengo que pagar esto. ¿Y qué pasa? Que yo me acuerdo una vez que yo estaba en la misma situación y no pasó nada. Es que yo me acuerdo una vez que yo, es verdad, que me dolía lo mismo y lloré y yo no me sané. Y es lo mismo que es verdad, que el Señor quiere ayudarme, que Dios quiere, pero bueno, también es que yo, mira, tampoco es que ando a lo mejor muy bien o empieza la duda, pues es que no sé. Y normalmente uno piensa eso y ¿sabes qué pasa? Que no te suple. ¿Sabes? Uno dice, ay, y esto, y lo otro, y esto, y lo otro. Y luego encima dice, ves, lo sabía. Claro, conforme a tu fe te sea hecho, no me suple, no me suple, no me suple, no te suple. Ay, ya lo sabía, claro, lo sabía. Entonces, a veces las cosas son más sencillas. Llévaselo al Señor. Mira, Señor, ¿sabes qué me pasa? Que es que yo estuve en esta misma situación hace un año, hace cinco meses, hace siete meses, y tú no me supliste. Entonces, ahora, Dios mío, ayuda mi incredulidad porque tengo dudas, porque estoy en la misma situación, y me ha entrado una duda, porque no sé si me suples o no. Aunque yo sé que tú eres bueno, y no sé qué pasó la vez pasada, porque tú dices que va de gloria en gloria. ¿Por qué voy a dudar yo? ¿Por qué no me doy a mí misma la oportunidad de decir, ¿y si lo hace? Y encima me enseña, ¿por qué no lo hizo la última vez? Lo que pasa es que muchas veces caemos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, por eso. Y el Señor me decía, muchas veces, ustedes mismos, y veía eso, la casilla. Muchas veces ustedes cogen la vida como si fueran ustedes la ficha, y no han caído, yo le, como había visto lo de la muerte, dice, no han caído en la muerte, no han caído en retroceder, no están en una cárcel, pero están ahí, están estancados. Y se han metido ustedes solitos en la cárcel, volvieron para atrás, ¿por qué? Muchas veces, porque nos sentimos indignos y decimos, no, 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 yo, a ver, ¿qué me toca? Un 5, un, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, pues no hay nada. Pues debería de haber estado aquí la de la muerte, me lo merezco, vamos para atrás, y cogen la ficha, y te vas para atrás tú sola, porque considera que es que tiene que ser así, ¿qué va, qué va, cómo va a ser, qué Dios, cómo va a ser? Claro, si el amor del Señor echa fuera temor, y no tenemos identidad como hija, ¿cómo vamos a vencer nosotros el temor y no caer en las trampas que la mayoría de ellas son por la falta de identidad? Porque si uno sabe que es hija y que Dios lo daría todo por uno, porque lo dio, porque dio a su hijo, ¿qué trampa vas a caer? Si te trae la duda, tú dices, ah, no, 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 yo soy hija de Dios, yo sé que me va a suplir si te pasa algo. Bueno, no sé cómo será, pero Dios hará algo. Y cuando uno cree ciegamente, yo contaba en la Casa de Paz, que aquí está Marían que los escuchó, y había una vez que, yo no sé si sabrán la historia, pero es verídica, un orfanato de unos niños en Estados Unidos, y ellos vivían con educadores. Era como en una montaña, y estaba el orfanato, y luego estaba esa montaña, y ¿qué pasa? Que pasaba un montón de frío, porque resulta que les daba un montón de sombra, y estaba tan, vamos a decir, como tan hondo, que no podían, ¿sabes? Y dice que les habían enseñado, porque eran cristianos, ¿no? La historia donde Dios dice que, bueno, que la Biblia dice que el que tiene fe mueve montañas, ¿no? Y entonces dice que los niños oraban, y que los que estaban cuidando a los niños estaban como preocupados, porque los niños decían, como ellos no se plantean, si no tienen duda, y ellos decían, pues, bueno, el Señor quitará la montaña, pero a nosotros nos va a llegar el sol, ¿no? Y ellos decían, y oraban toda la noche, bueno, vamos a orar. Y ellos decían, bueno, pues, se va a mover la montaña, porque la Biblia dice que el Señor mueve las montañas, y aquí hay una montaña, y la montaña se tiene que mover, porque el Señor es bueno, y quiere que nosotros, pues, tengamos luz del día, que tengamos, pues, calor. Y, claro, los educadores, o sea, los maestros que estaban allí, estaban preocupados porque decían, a ver, ¿cómo les explicamos que, bueno, que sí, que Dios mueve montañas, pero que no se estaba refiriendo a esa montaña física, sino que estaba refiriéndose a una montaña espiritual, o sea, a un obstáculo que puede surgir en la vida. Y una vez, bueno, y un día dice que empezaron a venir un montón de palas, y palas, y palas, y palas, y dice que, claro, los educadores se quedaron, ¿qué pasó aquí? Y ellos decían, pero a ustedes no les llegó el aviso y tal del ayuntamiento. No, que aquí es que va a pasar al lado, un poquito más allá, una carretera, entonces la montaña la tenemos que quitar, porque tiene que pasar y está, ¿sabes? Tenemos que arreglar las carreteras, aquí va a haber un parque, entonces, pues, esa montaña se va a quitar. Y fue una oración contestada, no de la manera, a lo mejor, que ellos pensaban de que la, no, como niños, que a ver, ¡uy! Desaparece, ¿no? Pero desapareció la montaña, pues desapareció. Y muchas veces nosotros, como a veces el Señor no hace las cosas como nosotros pensamos, pensamos que ni nos ha contestado. Y puede ser que el Señor ya te haya contestado y no lo sepamos. Porque muchas veces hay cosas en nuestra vida que el Señor ha cambiado y como no te has visto en la misma circunstancia otra vez, no sabes ni que lo ha cambiado. Y cuando, yo no sé si les ha pasado que luego estás en una misma circunstancia y dices, ¡ay, pues ya no actúa así! Esto me llega a pasar hace, no sé, hace dos o tres meses y me da algo. Pero mira, que tranquila estoy. Entonces hay muchas cosas que el Señor quiere enseñarnos, que el Señor quiere que no caigamos en esas trampas. Por eso el Señor nos avisa y nos dice, pero si mi amor echa fuera el temor, solo hay que acercarse al Señor. En Primera de Juan 4.18 lo dice así, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Claro, si uno teme es porque no se ha acercado y ha conocido el perfecto amor. Claro que nosotros hemos conocido el amor de Dios y lo sabemos. Sabemos que el Señor murió, sabemos que el Señor lo dio todo por nosotros, que nos ama, pero lo que decimos siempre tiene que bajar al corazón. Pero ¿sabes lo bueno? Que ese amor, ese amor, pues cubre también multitud de fallos. Y lo decimos cuando son las bodas, es lo de Corintios. El amor echa multitud de, pero no lo checamos al Señor, que es el perfecto amor. El amor del Señor cubre tu falta. No es que las encubre para que no, pero sabe cuáles son tus debilidades. Y encima te dice que se perfecciona en ellas. Eso es el amor. Ni siquiera te está diciendo, mira tú la debilidad que tienes. Ay, este hijo mío, de verdad, que tres palos había que darle. No, el Señor dice, ¿qué es tu debilidad? Encima yo te voy a hacer fuerte en esa debilidad. Para que ayudes a otros, para cuando estén pasando por lo que tú has pasado, tú le puedes decir, mira, yo estuve ahí, yo hacía así, yo actuaba así, yo pensaba igual que tú, yo me derrumbaba siempre que pasaba tal cosa. Yo era una persona que no confiaba. Yo era una persona que me enfadaba un montón y me aireaba de cualquier cosa. Porque puedes tener, no estamos hablando de pecados ni pecados consentidos, pero todos, es verdad que hemos vivido una vida y bueno, y hay cosas que en nuestro carácter se han forjado, cosas que muchas veces no son malas porque el Señor nos hizo diferentes, pero sí es verdad que hay otras que el Señor quiere ir puliendo, ¿no? Y que el que a lo mejor le falta valentía por el Señor, pues quiere dársela. Por eso dice, fuerza, te dice valiente. El que necesita sabiduría, el Señor te señala, ¿no? Te dice, el que quiera sabiduría, pídala. Porque es más sencillo. Por eso dice, entren por sus puertas, ¿no? Con acción de gracias, pero confiando, ¿no? Entra en su trono, confiando. ¿Por qué la confianza? ¿Por qué es tan importante la confianza para el Señor? Porque ahí Él te puede hablar y tú le puedes creer. Si tú no confías en una persona, tú no le vas a dejar ni tu llave de tu casa, ni vas a dejar que entre a ningún sitio porque no confía. No sabe si te va a robar, si no, si te está diciendo una cosa y luego por detrás te está diciendo otra, tienes desconfianza. Ah, sí, me va a decir que viene a buscarme. Y si no viene y luego llegó tarde, la desconfianza. Entonces, mejor es ser sincero con el Señor y en cualquier circunstancia que estemos, poder ir y decirle, Señor, pues mira, yo no sé, pero yo creo que estoy operando bajo el temor porque yo todo lo estoy pensando, todo tengo la mente que ya no puedo más. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces uno, sin darse cuenta, está con algo y está con la matraquilla que tú le has dado pa'lante, pa' atrás, pa' atrás, pa'lante y no hay solución, pero tú sigues. Pues no sé si uno está esperando que, no sé, que se vuelva uno más sabio y diga, ay, pues ya sé cómo arreglarlo, ¿no? Uno va pa'lante, pa' atrás, pa' atrás. Y lo peor de todo, que como dice, trae castigo. ¿Por qué? Porque más te preocupa, más te das cuenta que no tienes solución, más te das cuenta, y Dios, ¿y cómo voy a hacer esto? Ay, ¿no? Entonces ahí el Señor nos está dando la llave. El amor del Señor es lo que va a echar fuera todo ese temor que podamos tener. Pero claro, el amor de Dios, ¿cómo lo recibimos? Tú quieres recibir amor de alguien y claro, si la persona está en la China, pues yo no sé, por teléfono será, pero qué amor puedes recibir o qué confianza puedes tener con una persona si tú no abres tu corazón y le dices, pues así estoy. No puedes. Uno puede pensar, mucha gente piensa, bueno, es que yo le abro el corazón al Señor y le digo, pero si ya el Señor lo sabe, tú dile, porque crees que le vas a esconder algo al Señor. Mira, tengo duda. Mira, al final la sinceridad le gusta más al Señor. Tú vas y le dices, pues yo tengo duda de esto, pues no entiendo esto, pero bueno, si tú estás conmigo, pues algo hará. Y si ahora mismo no haces algo es porque no es el momento. O podemos pensar que el Señor se equivoca y nosotros podemos ser más inteligentes. Claro que no. Entonces, si el Señor dice, mira, mi amor es lo que va a hacer que de ti pueda ser echado ese temor, esas dudas, cualquier trampa, la aflicción, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y a lo mejor viene algo a nuestra vida y tú quieres que ya, bueno, ya eso está más que superado. Y luego te ves en una circunstancia y dices, uy, ya yo pensaba que esto lo había superado y a lo mejor vuelve a traer tristeza a tu corazón, vuelve a traer frustración. Y yo digo, pero a ver, yo esto no se suponía que ya estaba, que ya estaba sanado. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, ir al Señor y decirle, mira, Señor, yo sé que tú tienes una salida y la diste, ¿no?, en mi vida, desde antes de que naciera y tienes un final, un propósito que quieres que yo cumpla. Pero muchas veces las trampas, es verdad que las pone el enemigo, pero muchas veces las ponemos nosotros. Nosotros decimos, no, el enemigo te trae un dardo, no lo anides dentro. Y nosotros pensamos que no lo estamos anidando y llevamos cuánto tiempo pensando en algo que no podemos hacer. ¿Ya lo anidaste desde qué? Ya lleva al moro un año. Te dice, a ver, a ver cómo vas a hacer ahora para pagar, a ver cómo vas a hacer arreglar esto, a ver cómo vas a pagar Hacienda, a ver este enrollo que te metiste, que no sé qué, a ver cómo. Y ahí tú dices, ay, es verdad, como no estés atento y con las pilas puestas, dices, ay, es verdad, pero bueno, Señor, voy corriendo, Señor, mira, esto es lo que está pasando, ¿no? Como tú digas, pues es verdad, a ver cómo lo hago. Y simplemente eso, por eso digo que es astuto, porque ya estamos empezando a vivir bajo el temor y nos estamos castigando día a día con esa incertidumbre de qué va a pasar. Yo creo que eso es lo peor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el próximo mes? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? ¿Cómo lo voy a hacer? Mira lo que necesito y no lo tengo. Mira y así. Entonces, tenemos que nosotros decir, ¿pueden pasar los adoradores? Tenemos que presentarnos al Señor y decirle, Señor, realmente quiero que examines mi vida. ¿Qué áreas yo realmente están bajo temor? Porque uno puede decir, bueno, la economía, pero uno puede decir, pues yo creo que yo vivo toda bajo temor. Y ser sincero con el Señor, yo creo que yo han ido sin quererlo y pensaba que era lo normal, porque como algo me preocupaba, pues me sigue preocupando, hay sí, esto, lo otro. Y realmente el Señor nos da una alerta de decir, no caigas en la trampa, ven corriendo a donde estoy yo, que mi amor va a cubrir eso, tu temor. Mi amor va a ser que no te sientas solo, mi amor va a ser que puedas conseguir esa solución. A lo mejor no es como uno piensa, pero va a ser la solución del Señor que será la perfecta. Entonces, al final nos tenemos que rendir al Señor y decir, mira, Señor, primero te pido perdón. Porque realmente cuando uno hace eso, caer en una trampa, normalmente es porque uno se deja caer. No está diciendo, bueno, Señor, te dejo mi vida, esta situación te la voy a consultar a ti y no quiero vivir tan independiente porque a lo mejor caemos en esas trampas que no parecen trampas, sino a lo mejor un sentimiento eso de tristeza, de frustración, uno puede decir, ay, es verdad. Muchas veces nos comparamos sin quererlo y sin maldad alguna, pero a lo mejor decimos, ay, pues mira, ni siquiera no es ni que la otra persona haya conseguido algo más o que haya, no, sino simplemente decimos, ay, bueno, como decía también Stephanie en la prédica de, a lo mejor ves, te alegra, pero luego mire, dice, te da como un poco de tristeza, dice, ay, pero ¿y yo? ¿y yo por qué no soy así? ¿y por qué yo, en vez de haber actuado de esta manera, hago? Y muchas veces nos mortificamos hasta de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que pudimos hacer y al final eso también es una trampa, el pasado. Entonces tenemos que decir, Señor, aquí estoy, que tu amor, que realmente yo pueda estar en tu presencia, que yo realmente pueda entrar confiadamente ante tu trono y decir, aquí estoy, para lo que quiera y que tu amor cubra ese temor y abrir tu corazón y decir, a ver, ¿qué es lo que me preocupa? ¿qué es lo que yo tengo en la cabeza? Porque lo que tú tienes en la cabeza es lo que te preocupa. Y muchas veces decimos, sí, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, ¿dónde está tu mente? Pero al final es sencillo, realmente, ¿qué es lo que uno tiene en la mente? ¿qué es lo que le preocupa? ¿qué es lo que pasa en los días? Y realmente dice, Señor, esto no se arregla, Señor, yo no sé si voy a aguantar esto, yo no sé si, eso, eso es lo que uno tiene que presentarle al Señor. Y uno puede decir, ah, bueno, pero sí, no es tan importante, es importante cuando trae temor, es importante cuando tú lo estás anidando, porque dice que trae castigo. Y vivir un castigo, cuando deberíamos de vivir en bendición, en amor, en alegría, sin frustración, qué mayor castigo que ese. Entonces, ¿por qué vivir así cuando el Señor nos dice que tenemos que vivir esa vida que Él quiere que vivamos? Y como yo decía, qué pena, ¿no? Y uno dice, Señor, yo no quiero coger realmente mi vida y ser yo la que la eche para atrás, ser yo con eso, con mis dudas, con mi desconfianza, con todo lo que traiga que eche mi vida para atrás, porque al final tú eres el que me quiere impulsar, tú eres el que quiere, pero tú no me vas a obligar, el Señor no nos va a obligar, pero sí tiene amor para dar, sí quiere abrazarte, sí quiere estar contigo, pero tenemos que dejarlo también. Muchas veces no nos dejamos amar por el Señor, muchas veces no nos dejamos guiar por Él, porque pensamos que, bueno, que a lo mejor las cosas son más simples y no tenemos que preguntarle, pero al final muchas veces metemos la pata porque no confiamos en el Señor y pensamos que tenemos que arreglar las cosas nosotros y lo hacemos con nuestra fuerza y decimos, bueno, pero es que el Señor me dio inteligencia, me dio, y es verdad, pero es que el más inteligente es Él, ¿por qué arriesgarnos? Si podemos preguntarle, ¿por qué arriesgarnos? ¿Por qué caer? ¿Por qué vivir de esa manera cuando Él tiene una vida abundante para nosotros? Entonces, si queremos ponernos de pie o el altar está abierto, vamos a decirle, Señor, quiero, Señor, ir a tu presencia y que ese amor me envuelva, quiero pedirte también perdón si es necesario, porque no he vivido conforme a tu palabra, porque realmente han ido muchas veces en mi mente preocupaciones que no debo, porque Él dice, deja mis cargas, y uno lo sabe de memoria, deja tus cargas, pero luego no lo hacemos, porque nos seguimos preocupando. Tú cuando tienes algo que te preocupa, horas, pasa un día, dos días, y te sigue preocupando, es que al final no lo dejaste. Somos humanos y es verdad que hay cosas que nos preocupan, pero una cosa es una cosa que nos puede preocupar, decimos, mira, Señor, esto realmente me preocupa, no sé cómo se va a arreglar, pero tú algo harás y Él se va a manifestar, porque Él no miente. Si Él dice que nosotros le ponemos las cosas que Él va a meterse, cuando uno dice que no, que metemos al Señor en nuestra vida, Él se manifiesta. Depende de qué área tú lo metes, vamos a decirlo así, Él se va a manifestar. Si lo metemos en toda la vida, Él se va a manifestar en nuestra vida, de todas las maneras posibles. Y yo creo que el Señor nos está llamando a eso. Quiere hacer tantas cosas grandes, pero tenemos que confiar en Él. Porque imagínate, si el Señor nos dijera cualquier cosa, ¿sabes? Si no le creemos, ¿cómo vamos a obrar? ¿Cómo vamos a hacer? Si el Señor te está diciendo, mira, te tengo un propósito grande para tu vida, quiero que esto, y decimos, y no confiamos, y decimos, ay, eso no es para mí, y tengo dudas. Al final, ¿cómo vamos a llegar a ese propósito, a ese diseño? Entonces vamos a decir, Señor, yo quiero que ese amor tuyo eche fuera el temor, pero también abro mi corazón y te digo lo que hay en él. Entonces vamos a hacerlo así, vamos a cantar esta canción realmente como una oración y decirle, Señor, la verdad que no sé lo que viste en mí, pero sé que quiero ser transformada, transformado, que quieres ser liberada. Amén. Amén. Si este vídeo te ha bendecido, estoy segura que los nuevos podcasts de Cielos Abiertos, Conversaciones con Dios, te van a bendecir. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Y cada martes os espero a la una del mediodía, aquí, horario, en Canarias.